Ahora colocaré el último en el retrete. ¡Shh! Tengo que esconderme. ¡Oye, oye! ¿Por qué tanta prisa? ¡Hey! ¿Ha colocado todos mis accesorios en el retrete? ¿Limpiador o polígrafo 3D? No nos estabas usando, ¿verdad? Te enseñaré cómo usarlos. Veamos cómo se usan estos accesorios imprescindibles. ¡Shh! Levantaré la tapa del retrete. ¡Shh! Y espolvorearé un poco de espuma limpiadora. ¡Miren! ¡El polvo es rosa! ¡Y la espuma también! ¡Genial! ¡Perfecto! ¡Ya puedo hacer mis necesidades! Usar un retrete con espuma produce un efecto diferente. ¡No olvides tirar de la cadena! ¿Qué fue eso? ¡Oh, oh! ¡Creo que lo he roto! ¡No, no, no! ¡Voy a entrar! ¡No! ¡Te atrapé! ¿Dónde se ha ido? Quizás también se fue por el retrete. No es gracioso. Lo encontraré. Lo haré. ¡Fiu! ¿Se ha ido? Volveré. Tina se está probando labiales de diferentes colores. Y no le gusta ninguno. ¡Se ven muy aburridos! ¡Oh! ¡Ey! Arnold está jugando videojuegos mientras come un bastón de caramelo. Sus labios también parecen un bastón de caramelo. ¡Ya sé qué hacer! ¡Me haré un tatuaje en los labios! ¡Oye, Arnold! ¡Gracias por inspirarme! ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? ¡Un tatuaje de labios! ¡Igual que el mío! ¡Sí! ¡Ganaste! ¡Sí! ¡No logro sacar más! ¡Ah! ¡Vamos! Necesito pasta dental. Y la conseguiré. ¡Alto! ¡Abuela! ¿Qué haces? Solo intentaba conseguir un poco de pasta dental. Es muy difícil. Tengo justo lo que necesitas. ¡Un exprimidor de pasta dental! Vamos a deslizarlo por el tubo. ¿Ves? Luego lo empujamos. La pasta dental está saliendo. ¡Vaya! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ya puedes lavar tus dientes! ¡Genial! ¿Dientes postizos? Supongo que también necesitan limpieza. Bueno, mi trabajo aquí ha terminado. ¿Se ha ido? Bien, es hora de volver a usar el exprimidor. ¿Para la Nutella? ¡Pero si te acabas de lavar los dientes! ¡Sabroso! ¡Fuera! ¡Déjame en paz! ¿Están jugando a la pelota adentro? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ups! ¡La pelota se ha pinchado! ¡Ah! ¡Cómo pudiste! ¡Lo siento! ¡Fue un accidente! ¡Está rota! ¡Ahora no tengo nada para jugar! ¡Quizás estos panqueques te alegren! ¡Pruébalos! ¡No quiero! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Ya sé cómo hacerte sonreír! ¡Una sartén de emojis! ¡La mejor forma de hacer sonreír a un niño! ¡Sí! ¡Se ven geniales! ¡Shh! ¡Silencio! ¡La pelota va directo a la basura! ¡Ahora todos están contentos! ¡Esos pies están muy sucios! ¡Los limpiaré! ¡Primero necesito champú! ¡Para fregarlos! ¡Luego usaré este cepillo de oro! ¡Y eliminaré toda la suciedad! ¡Ey! ¡Ven esto! ¡Es asqueroso! ¿Quieren un poco? ¡No! ¡Miren lo que tengo! ¡Un spa especial para tus pies! ¡Fabuloso! ¡Siempre puedes agregarle un poco de oro! ¡Hora de probarlo! Siendo honesta, se ve reconfortante. ¡Es muy relajante! ¡Tus pies están brillantes! ¡Ahora están perfectos! ¡Estoy enfermo! ¡Vaya! ¡Cuánto moco! ¡No sé! ¿Qué es eso? ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé! ¡Usaré esta cámara nasal! ¡Solo colócala en tu nariz! ¡Te muestra lo que hay dentro de la nariz! ¿Quieres un poco de moco? ¡Toma! ¡Te sacaré de ahí! ¡No, no! ¡Con un desatascador no! ¡No funcionará! ¡Sí, funcionará! ¡Confía en mí! ¡Ven aquí! ¡Un poco de estaludo! ¡Oigan! ¡Alguien que me ayude! ¡Me están arrastrando! ¡No quiero irme! ¡Mira qué grande es! ¡Ahora puedo respirar bien! ¡Muchas gracias! A David le gusta afeitarse cada mañana. ¿Y a Loti? Bueno, a ella le gusta lavarse el pelo. ¡Ella siempre me salpica! ¡Hora de secarlo! ¡No, no! ¡Espera! ¡Estás haciendo un desastre! ¡Oye, detente! ¡Mejor usa esto! ¡Es una capucha para secar el pelo! ¡Guau! ¡Parece un accesorio genial! ¡Ahora puedo afeitarme en paz! ¡Y Loti se está divirtiendo con su nueva capucha para secarse el pelo! ¡Me encanta! Lucy está coloreando un dibujo de caramelos. ¡Quiero probarlos! ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes comer papel! ¡Tiene que haber una solución! ¡Un manígrafo de caramelo! Para dibujar deliciosos caramelos, coloca el papel de calcar sobre los dibujos y crea obras maestras comestibles. ¡Se ven perfectos! ¡Hasta yo quiero probarlos! ¡Mmm! ¡Déjame probar uno! ¡Es muy delicioso! ¡Oh, no! ¡Se me cayó una uña postiza! ¡Puedo arreglarla limándola! ¡No! ¡No funciona! ¡Un momento! ¡Ya sé! ¡Un kit a esmalte eléctrico! ¡Solo tienes que colocar tus manos y dejar que actúe! ¡Qué bien se siente! ¡Mis uñas están como nuevas! ¡Hagámoslo en la otra mano! ¡Ven! ¡Elegante! ¡Me encanta cómo brillan mis uñas! ¡Y basta de esmalte! ¡Tengo una mejor forma de decorarlas! ¡Tiene pequeñas mariposas bailando en sus uñas! ¡A mí también me dan ganas de bailar! ¡Estoy tan feliz! ¿Quién ha ensuciado el microondas con espaguetis? ¡Se ve espantoso! ¡Cómo voy a limpiarlo! ¡Un momento! ¡Acompáñenme! ¡Vaya! ¡Una señora limpia microondas! ¡Sólo abre su cabeza! ¡Llénala de agua! ¡Y colócala en el centro del microondas! ¡Enciéndelo durante tres minutos! ¡Y listo! ¡Sí! ¡Veamos! ¡Miren esto! ¡Casi perfectamente limpio! ¡Fue más fácil de lo que pensaba! ¡Calentaré mis espaguetis en el microondas! ¡No puedes ensuciar todo con espagueti otra vez! ¡Ok! ¡De acuerdo! ¡Mi preciado microondas! Tus uñas se ven como si hubieras estado excavando tierra todo el día. ¡No sé! ¡Pero puedo solucionarlo! ¡Con este cepillo! ¿Estás segura? ¡Oh! ¡Duele demasiado! ¡Necesito encontrar otra cosa! ¡Ey! ¡Este cepillo de dientes podría funcionar! ¡Limpiarás tus uñas con un cepillo de dientes! ¡Wow! ¡Funciona! ¿Eh? ¡Patitas por todo el suelo! ¡Qué bonito bebé! ¡Él también necesita limpiarse! ¡Déjame limpiarte las patitas! ¡No creo que le guste! ¡No! ¡Esto no sirve! ¡Pero tengo esto! ¡Este limpiador está diseñado especialmente para tus amigos de cuatro patas! ¡Pruébalo! ¡Parece que es fácil de usar! ¡Miren qué patitas tan limpias! ¡Vamos, cariño! ¡Ey! ¿Saben qué? Lo probaré en mis manos. No parece una buena idea. ¡Aquí vamos! ¡Se siente muy bien! ¡Sí! Tienes que beber té de hierbas cuando estás enfermo. ¡De ninguna manera! ¡Oh! ¿Y ahora qué? Las bolsitas de té siempre son una buena opción. ¡Sí! Prueba con esta, cariño. ¡No quiero! ¡Me estoy quedando sin ideas! ¡Tengo una más! ¿Un unicornio de juguete? En realidad es un infusor de té. Solo tienes que abrirlo, agregarle las hojas de té y colocarlo en agua caliente. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y tu bonito té ya está listo. ¡Perfecto, ¿verdad? ¡Me encanta! ¡Es muy divertido! Siempre puedes encontrar formas divertidas de estar saludable. Hay un precioso peluche de pulpo en la estantería. ¡No puedo alcanzarlo! ¿Qué puedo hacer para llegar más alto? ¿Usar tacones altos, tal vez? Tengo una idea mejor. ¿Pararte sobre todas tus zapatillas? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Eso sí que dolió! Necesito un nuevo plan. ¡Oh! ¡No usarás esos slinkies, ¿verdad? ¡Por supuesto que los usaré! ¡Slinkies pegados a Crocs! ¡Y allí va! ¡Ahora puedo agarrar mi peluche! ¡Sí! Es hora de ver algunos videos de Kaboom. La mejor forma de relajarse en el baño. Pero no veo nada. Está todo borroso. Necesito algo. Tal vez unos binoculares. Rollos de papel higiénico. Perfecto para unos binoculares caseros. Pero aún no veo bien. ¡Qué basura! ¡Oh! ¡Ya sé! Un mini proyector para tu teléfono. Convierte tu baño en un cine. Para que puedas ver a Huggy Buggy en Full HD. ¡Es hora de divertirse! ¿Cuántas notas adhesivas hay? ¿Y qué hay debajo de ellas? ¡No lo sé! ¡Podemos espiar y averiguarlo! ¡Ey! ¡Soy yo! ¡Oh, Lucy! ¡Me asustaste! ¡Te hice un dibujo! ¡Oh! ¡Ella te dibujó! ¡Ok! ¡Ya es suficiente! ¡Oh! ¡Ya sé cómo resolver esto! ¡Vamos, Lucy! ¡Intenta dibujar en estas notas adhesivas! ¡Ok! ¡Puedo hacerlo! ¡Qué flor tan creativa! ¡Oh! ¡Puedes borrarla! ¡No desperdiciaremos más papel! ¡Oopsie! ¡Se me han caído! ¡Pero aún son deliciosos! ¡No, no, 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 no! ¡Ew! ¡No te comas eso! ¡Tengo una idea mejor! ¡Todo lo que necesitamos es un poco de cartón y una tijera! ¡Eso es un dispensador de caramelos! ¡Qué genial! ¡Llénalo de caramelos! ¡Ahora todo está en orden! ¡Delicioso! ¡Gracias, mamá! ¡Descuida, cariño! ¡Creo que he encontrado algo! ¡Oh! ¡Es uno grande! ¡Oh, por favor, no! ¡No juegues con tus mocos! ¡Tengo algo mejor! ¡Qué lindo flamenquito! ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Podemos alimentar al flamenco! ¡Solo tenemos que cerrar su pico! ¡Oh! ¡Hora de ir al baño! ¡Qué genial! ¡Quiero jugar con él! ¡Mami! ¡Tengo muchas ganas de hacer pis! ¡Oh! ¡En los arbustos! ¡De acuerdo! ¡Qué inteligente soy! ¡No puedo pasar por ahí! ¡Guau! ¡No puedo pasar por ahí! ¡Déjame pensar! ¡Sí! ¡Tomemos esta cubeta! ¡Y un flotador! ¡Deprisa! ¡Una bolsa de plástico! ¡Enrolla al alrededor! ¡Aquí tienes! ¡Inténtalo! ¡Qué cómodo! ¡He terminado! ¡Qué buen truco para acampar! ¡Pintemos un corazón! ¡Ahora en mi mano! ¡No me gusta cómo ha quedado! ¡El teléfono es mejor! ¡No me gusta cómo ha quedado el teléfono! ¡¿Qué?! ¡Qué desorden! ¡Yo puedo arreglarlo! ¡Cariño! ¡Guardemos el teléfono! ¡Tengo algo mejor para ti! ¡Puedes dibujar en esta tableta! ¡Pero se ve mal! ¡Oh! ¡Espera! ¡No te preocupes! ¡Mira! ¡Puedes presionar el botón y borrarlo! ¡Y luego volver a dibujar! ¡Oh, sí! ¡Déjame intentarlo! ¡Mamá, mira! ¡Fantástico! ¡No llego! ¡Oh! 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 ¡Está todo sucio! ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡Mami! ¡Yo también la quiero! ¡Lo siento, cariño! ¡Es la última! ¡Pero! ¡Pero! ¡Un momento! ¡Podemos hacer nuestras propias piruletas! ¡Solo necesitamos un molde! ¡Unos palitos! ¡Y azúcar de retira! ¡Agreguemos algunas chispas! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Y ahora a esperar! ¡Ya es la hora! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Toma! ¡Gracias, mami! ¡Esto es mucho mejor! ¡Y más delicioso! ¡Oh, sí! Acampar es muy divertido, pero tiene sus desventajas. ¡Hay mosquitos por todas partes! ¡Auch! ¡Detente! ¡Ay! ¡Qué molesto! ¡No funciona! ¡Intentemos esto! ¡Una raqueta eléctrica! ¡Sí! ¡Toma eso! ¡Lo tengo! ¡Pero, mami! ¡Me pica la mano! ¿Qué? ¡Probemos con un remedio natural! ¡Menos mal que tenemos plantas de aloe! ¡Su jugo acabará con la picazón! ¡Espera! ¿Ves? ¡Ha desaparecido! ¡Sí! ¡Choca esos cinco! ¡Sí! ¡Volemos por el mundo! ¡Auch! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, cielos! ¡No te preocupes! ¡La curita de gatito viene al rescate! ¿Mejor? ¡Se ha roto mi juguete! ¡Ya sé cómo animarte! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a divertirnos con estos cables! ¿Mamá? ¡Mira! ¡Mi capitán! ¡Eres la mejor! ¿Dónde estaba? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Me duele! ¡Déjame soplarte! ¡No sirve! ¡Espera! ¡Probemos algo! ¡Malvaviscos! ¡Malvaviscos! ¡Sí! ¡En la nevera! ¡Esperemos que se enfríen! ¡Esperemos un rato, de acuerdo! ¡Me siento mejor, mamá! ¡Gracias! ¡Un poco de azul para el cielo! ¡No me gusta este color! ¿A qué se debe este berrinche? ¿Puedo unirme a tu proceso creativo? ¡Reutilicemos el azul que no te ha gustado! ¡Un poco de pegamento! ¡El que sigue, por favor! ¡Rojo para la boca! ¡Creo que ya está listo! ¡Oh! ¡Han hecho a Huggy Wuggy! ¡Y enviar! ¡Hora de mi perrito caliente! ¡Oh! ¡Creo que tienes algo en tu camiseta! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oye, cariño! ¿Qué estás haciendo? ¡Hay migas en mi laptop de trabajo! ¿Qué haré ahora? ¡Oh! ¡Oh! ¡De hecho! ¿Slime? ¡Qué ingenioso! ¡Papá! ¡Quiero ayudar! ¡Toma! ¡Prueba! ¡Divertido y útil! ¡Ah! ¡Tengo mucho miedo! ¡Mamá! ¡Despierta! ¡Tengo miedo de los rayos! ¡Eh! ¡Oh! ¡Todo está bien, cariño! ¡Tengo una linterna! ¿Ves? ¡Más luz! ¡No! ¡Pareces un monstruo! ¡De acuerdo! ¡Tengo otro truco! ¡Qué tal luzes mágicas! ¡Qué acogedoras! ¡Guau! ¡Me gustan! ¡Ya podemos dormir! ¡Hola, Oscar! ¡Oh! ¡Pequeño travieso! ¡Le ha mordido la pierna! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Mi Barbie! ¡Hm! ¡Yo puedo arreglarla! ¿Un bolígrafo 3D? ¡Oh! ¡Le ha hecho una cola de sirena! ¡Sí! ¡Ahora tengo una sirena! ¡Gracias, papi! ¡Hora de bañarse! ¡Usemos champú para este cabello sedoso! ¡Ahora a enjuagar! ¡Ah! ¡Me ha entrado en los ojos! ¡Me duele! ¡Deja de moverte! ¡Detente! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡No! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡Ya sé! ¿Por qué no usar una gorra vieja? Solo debes colocarla sobre la cabeza de tu hijo y así el champú no entrará en sus ojos. ¡Y nuestra carpa está lista! ¡Choca esos cinco! ¡Sí! ¡Un oso! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tengo miedo! ¡Quédate conmigo, cariño! ¡Estaremos bien! ¡Aaah! ¡Este oso sinvergüenza está robando su carpa! ¡Aaah! ¿Se ha ido? ¿Qué? ¿Dónde está nuestra carpa? ¡No te preocupes! ¡Podemos hacerla nuestra! Todo lo que tenemos que hacer es atar algunas ramas y colocar una manta alrededor. ¡Mira! ¡Oh! ¡Esto es mejor! ¡Aquí está tu almohada! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Quiero esos caramelos! ¡Pero no puedo alcanzarlos! ¡Esta escoba me ayudará! ¿Qué pasa? ¡Cariño! ¡No son para ti! ¡Ups! ¡Pero yo quiero caramelos! ¡Bueno, entonces! ¿Qué tal este dispensador de caramelos? ¡Presiónalo! ¡Genial! ¡Y no más riesgos! ¡Qué buen día para ver un poco de tele! ¡Oh, no! ¡Se ha caído el teléfono! ¡Y no puede alcanzarlo con los brazos heridos! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Tu teléfono! ¡Ya sé! ¡Usemos una caja de cartón con un agujero! ¡Póntela, cariño! ¡Genial! ¡Ya no tiene que sujetarlo! ¡Problema resuelto! ¡Adiós! ¿Eh? ¡Eso es genial! ¡Espera un momento! ¡Yo también lo haré! ¡Oh, sí! ¡Han ganado! Bueno, si todos lo hacen... ¡No necesitamos las manos! Sumerjamos mi mochila ahí... ¡Y veamos si se pone roja! ¿Qué? ¿Por qué haces esto? ¡Detente! ¡Saquemos esto! ¡Está toda mojada! ¡No puedes hacer esto! ¡Es divertido! ¿Eh? ¡De acuerdo! ¡Sal de ahí! ¡Perfecto! ¡A trabajar! ¡Ha hecho una mochila de cartón! ¡Pruébala! ¿Ves? ¡Hasta puedes guardar tus libros dentro! ¡Adelante! ¡Gracias, mami! ¡Qué ingeniosa! ¡Sí! ¡Me encanta el papel higiénico! ¡Qué divertido! ¡Cariño! ¡Detente! ¡Ven aquí! ¡Te atraparé! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Puedo hacer algo con esto! ¡Coloquemos un rollo de papel dentro de esta caja! ¡Y veamos cómo funciona! ¡Ven aquí! ¡Tómalo! ¡Está bien! ¡Choca esos cinco! ¡¿Dónde está el papel higiénico? ¡Mira, papá! ¡Está aquí! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Deja de filmar! ¡Oye! ¿Qué haces con ese slime? ¿Cocinándolo? ¡Oh, no! ¡Se está quemando! ¡Oh, no! Bueno, hagámoslo. ¿Por qué hiciste eso? ¡Tengo una idea mejor! ¡Vualá! ¡Oh, ha hecho un horno de cartón! ¡Ven aquí! ¿Olvidaste tu propia cena? ¡Pami! ¡Ven aquí! ¿De acuerdo? ¡Puedes comerte mis galletas! ¡Maravilloso! ¡Gracias, cariño! ¡Deliciosa! La pequeña está leyendo un libro de terror antes de acostarse. Y su imaginación se está apoderando de ella. ¡Oye! ¿Qué sucede? ¡Un monstruo! ¿Dónde? ¡Vamos a deshacernos de él! ¡Sí! ¡Un unicornio! ¡Sólo necesitamos una linterna! ¿Ves? ¡Sí! ¡Y una pintura que brille en la oscuridad! ¡Cuando tengas miedo, mira esta pared! ¡De acuerdo! ¡Buenas noches, cariño! ¡La niña está haciendo una venta de garage! ¿Con las cosas de su madre? ¡Un sombrero, por favor! ¡Sí! ¡Qué barato! ¿Solo un dólar? ¡Me llevo dos! ¡Oh, sí! ¡Oye! ¡Ups! ¡Eso es mío! ¡Devuélvemelo! ¡He dicho que es mío! ¡Tengo una idea! ¡Un puesto de limonada! ¡Por dos dólares! ¡Limonada! ¡Necesito un refresco! ¡Toma! ¡Que lo disfrutes! ¡Gracias! Definitivamente ese es un mejor negocio. ¡Vuela, panda! ¡Sí! ¿Qué ha pasado aquí? ¡La habitación es un desastre! ¡Mamá! ¡Despierta! ¿Eh? ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Puedo hacer algo con esto! ¡Paredes! ¡Ventanas! ¡Y un techo! ¡Agreguemos algunos detalles para que quede más bonito! ¡Guau! ¡Qué acogedora! ¡Sí, ¿verdad? ¡Qué buena casa! ¡Guau! ¡Shh! ¿Qué te parece? ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ve a jugar! ¡Me encantas! ¡Hola, Kaboomers! ¿No fue muy divertido? ¿Qué te ha parecido nuestro video? ¡No olvides darnos un pulgar arriba y suscribirte a Kaboomership para ver más historias increíbles como esta! ¡Permanezcan en sintonía y nos vemos pronto!